Intensa jornada en el recorrido sur de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo donde hoy ha finalizado el Campeonato de Madrid Match Play Juvenil. Con solo las finales y los partidos de consolación sobre el campo ya se preveía que iba a ser una jornada emocionante. El primer partido en solventarse fue el que enfrentaba a Ana Dieguez y a Cristina del Diego por el tercer y cuarto puesto del torneo cadete femenino. Dieguez se desembarazaba de su contrincante en un partido relámpago que terminó con 8 a falta de 7. En la final de la categoría era María Cotero la que se imponía a Ana Simón por 6 y 5. Entre los chicos de esa categoría fue Sergio Parriego quien terminó por alzar el trofeo de campeón frente a Jaime de Cascante. Más apretada estuvo la final infantil masculina donde Eugenio López Chacarra ganó por 2 y 1 a Ignacio Montero. Silvia Calvo fue la mejor de la sub-18 después de librar la final frente a Fátima González que cedió por 7 a falta de 5. Un poco más complicado lo tuvo Jaime Benito a quien Javier Parada no dio demasiadas opciones y le mantuvo en el campo hasta el hoyo 16 donde terminó el match. Gracias. 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 Gracias.